Aquí está la comunidad de Las Garzas apoyando, apoyando aquí, la comunidad de Las Garzas apoyando. La desgracia que acaba de ser, toda la comunidad de Las Garzas apoyando. Acaban de prender la Junta Comunal y el bus, lamentablemente esto, lamentable. Señor Presidente, tome control, haga algo por el pueblo. Por favor, mire cómo se pierden los recursos del Estado. Nuestras familias están siendo amenazadas, estamos siendo amenazados por estos farcinerosos en este momento. Aquí está el pueblo ayudando, la comunidad es la que está ayudando aquí. Muy pocas unidades policiales, muy pocas, y no tenemos forma que nos ayuden. Dios mío, que nos ayuden. Damos gracias a la comunidad que es la que está apoyando aquí. Mire cómo está esto aquí, la gente apoyando. La gente es la que está apoyando en este momento, es lamentable lo que está pasando aquí en Las Garzas. Todo lo que te viene sucediendo, acaban de prender esto. Y yo como representante, yo no me voy a entrar, no les tengo miedo a estos delincuentes. Delincuentes, enfrentes en cara a cara, porque miedo no les tengo. Cobardes, que son unos cobardes hacer esto, hacer esto contra la institución pública. Cobardes, son unos cobardes, son unos cobardes.